Diciembre es la esperanza para la recuperación económica de pequeños negocios en las zonas turísticas de León, como por ejemplo Poneloya o Las Peñitas, dos bellos lugares turísticos de Nicaragua, no son la excepción. Venimos a las 7 de la mañana y nos vamos a las 7 de la noche, a las 5, cuando no hay nada, a las 4 nos vamos, ya no hay nada, a quien ofrecerle porque la situación está difícil. Son ramadas sencillas, le ofertamos tramos con hamacas, sus banquitas, su hamaca, para el 25 de diciembre valen 300 córdobas los tramos con su hamaca. Según los comerciantes, uno de los factores que deducen que puede influir negativamente es el virus del COVID, lo que hasta el momento ha hecho que los visitantes de estos centros turísticos sean pocos. Bueno, ha hecho unos días muy difíciles porque la gente se lo va, se lo puede, tienen mucho miedo, dicen ellos, en salida de sus casas, pero la gente siempre confiando en Dios, siempre los visita aquí en las playas. Los pequeños comerciantes esperan que sus ventas sean buenas el 25 de diciembre y el 1 de enero. Bueno, lo que es así, el muñequito así cuesta 50 córdoba, lo que es el caracol, 50, depende del tamaño. Como decir, ella es una servilleta, vale 150, él es un par de caracolitos, vale 200, él es un florero, 150, y ella es una jalajera, que vale 200. Cabe señalar que no solo los comerciantes tienen esperanzas en estas fechas, sino mareños voluntarios que trabajan de la mano con la Cruz Roja Nicaragüense, que por los últimos 10 años han estado presentes en el rescate de la vida de los veraneantes, con la esperanza de no tener cifras negativas de muertes por sumersión. Pero solo han habido rescates con vida, no han habido fallecidos, porque nosotros estamos diciendo siempre presentes los de aquí, los del mar, y siempre a Cruz Roja le apoyamos nosotros los mareños, a ellos, estamos con ellos siempre.